La palabra se volvió oprobio Me sedujiste Señor y me dejé seducir. Me forzaste y me venciste. Yo era motivo de risa para todos. Todos se burlaban de mí. Si hablo es a gritos, clamando violencia, destrucción. La palabra del Señor se me volvió insulto y burla constantes. Y me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero la sentía adentro como fuego ardiente, encerrado en los huesos. Hacía esfuerzos para contenerla y no podía. Esto es cuando el profeta Jeremías también quiere correr. Se me volvió oprobio todo lo que yo decía. ¿Y por qué? Porque todos se me pusieron en contra. Entonces, cuando queremos transmitir la palabra de Dios con nuestra propia forma de ser, nuestra vida, con nuestras mismas palabras, siempre vamos a encontrar personas que se nos pongan en contra. Incluso fíjense que algunos de los santos, San Agustín, por ejemplo, él cuenta que cuando el Señor le llama a la conversión, él reflexiona, piensa y dice, Señor, conviérteme, conviérteme, pero no todavía ahora. Quiero seguir todavía con mis cositas. Y San Agustín, imagínense, es un santo, pero no todavía ahora. Entonces, queridos hermanos y Andrés, hoy cuay, que tú hoy cuay, vea. Ciertamente que después Agustín luchó hasta que venció, era toda tentación y toda maldad. Es uno de los santos más grandes que tenemos en la iglesia, pero se dan cuenta que son grandes santos porque tuvieron grandes tentaciones. Cayeron en el pecado, pero desde ahí entonces se volvieron a levantar. Y es eso lo que el Señor hoy nos está diciendo. La misma palabra de Dios se nos vuelve oprobio cuando nosotros anunciamos, decimos, cuando nosotros entonces estamos predicando. Pero sin embargo, el Señor nos vuelve a dar esa fuerza que estamos necesitando, esa fuerza que nosotros debemos tener para poder transmitir la palabra así como es el Evangelio del Señor, que nos ayude a crecer, que nos ayude a cambiar y a ser diferentes. Pidamos en este día esta gracia al Señor. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.